litros de una solución de ácido yot hídrico al 0.206 molar se necesitan para reducir 22.5 mililitros de una solución de permanganato de potasio al 0.374 molar según la siguiente ecuación. Entonces vamos a resolver esto por dos técnicas, teoremas de algebra y factor de conversión químico. Comenzaremos por el factor de conversión químico ya que es el estándar de oro. Vamos a comenzar por el volumen de la sustancia de la cual conocemos todo. A esa sustancia la llamamos el dato. En este caso el dato es el yot hídrico porque conocemos tanto su volumen como su concentración. Así que serían 22.5 mililitros solución de el ácido yot hídrico caracterizado por el ión. Ah no, aquí está, no está en forma iónica, entonces está más fácil. Entonces esto es el valor, esto es la unidad de medida y esto de acá es la identidad de la sustancia. Por, ahora tomamos todo esto y le asignamos la unidad teórica dividiendo y multiplicando vamos a tener los milimoles del soluto puro. Asignamos el valor a los milimoles del soluto puro a su correspondente concentración molar, 0.206. Como ya lo tenemos en milimoles podemos plantear el ratio estequiométrico entre los milimoles del ácido yot hídrico y los milimoles de la incógnita que es en este caso el permanganato. Aquí asignamos los números estequiométricos, 10 al yot hídrico y 2 al permanganato. Como ya lo tenemos en milimoles podemos usar la concentración molar del permanganato. Entonces iríamos desde milimoles del permanganato a mililitros de la solución de permanganato. Asignamos la unidad teórica a ese volumen y a los milimoles les asignamos la concentración 0.374. En este punto mililitros de solución de ácido yot hídrico que multiplica, mililitros de solución de ácido yot hídrico que divide, milimoles de ácido yot hídrico que multiplica, milimoles del ácido yot hídrico que divide, milimoles del permanganato de potasio que multiplica, milimoles del permanganato de potasio que divide, se cancela. El resultado se expresa en mililitros de la solución del permanganato de potasio, que es lo que nos pide el enunciado. Así que dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. Por lo tanto sacamos calculadora y operamos 22.5 por 0.206 por 2 sobre, abre paréntesis, 10 por 0.374. El resultado a 3 significativa sería de 2.48 mililitros de la solución de permanganato. Ahora miremos cómo se resuelve por teoremas. El teorema clave es que la concentración de la incógnita por el volumen total que contiene a la incógnita será igual al ratio estequiométrico incógnita sobre dato multiplicado por la concentración del dato multiplicado por el volumen total que contiene el dato. En este caso me están pidiendo el volumen, así que paso la concentración a dividir. Con lo cual ya tenemos el teorema que lo resuelve. Simplemente seguir la fórmula. La identidad de la incógnita en este caso es permanganato de potasio. El ratio estequiométrico es el número estequiométrico de ese dato, o sea un 2, sobre el número estequiométrico del dato que es 10, el del ácido iodídrico. La concentración del ácido iodídrico que es el dato es de 0.206. Molar que multiplica y molar que divide se cancela. La concentración de la incógnita es 0.374 y el volumen total que contiene al dato es 22.5 mililitros. Mililitro es la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida y mililitro es unidad de volumen, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. Entonces sería 2 por 0.206 por 22.5 sobre 10 por 0.374. El resultado a 3 significativa sería de 2.48. Por lo tanto, obtenemos la misma respuesta por teoremas de álgebra y por factor de conversión químico. 2.48 mililitros de la solución del permanganato de potasio. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría en disolución acuosa en el archivo pdf del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.